Quisiera ser Leucocito Quisiera ser inicial En incrustación bordada Un motivo ornamental En el centro de tu almohada Que amanezca tu mejilla Con mi nombre señalada Si tu esperas en la cumbre Y yo te aguardo en el llano Nunca encenderemos lumbre Del roce de nuestras manos Y que tonta pesadumbre Mirarnos siempre lejano Y que tonta pesadumbre Mirarnos siempre lejano Si señor No me mires que me pierdes Si señor Me matan tus ojos verdes Si señor No me mires que me pierdes Si señor Que yo me muero por verte Quisiera ser cigarrillo Dentro de tu pitillera Y esconderme en tu bolsillo Para estar siempre a tu vera Que nos mira tu mujer Y se pone ya una fiera Voy a sitiar tu castillo Con audacia delincuente Y voy a hacer picadillo De tus ideas decentes Sería algo más sencillo Si me tendieras un puente Sería algo más sencillo Si me tendieras un puente Si señor No me mires que me pierdes Si señor Me matan tus ojos verdes Si señor No me mires que me pierdes Si señor Que yo me muero por verte Quisiera bailar Si señor No me mires que me pierdes Si señor No me mires que me pierdes Si señor Me matan tus ojos verdes Si señor No me mires que me pierdes Si señor Que yo me muero por verte Quisiera bailar Si señor No me mires que me pierdes Si señor No me mires que me pierdes Si señor Me matan tus ojos verdes